No, la fiebre no la perdí, siempre estuve pendiente, mirando desde mi balcón, me hice dueño de cada situación, de cada persona que veía, me hacía dueño de sus fantasías, escudillaba en sus entrañas y me perdía en aquella araña. Entraba en cada una o uno, inventaba una vida imaginaria, les hacía vivir una historia, que luego perdía en mi memoria, en esa fiebre que perdía cada día, en esa extraña manera me inventaba, historias de vida que imaginaba, y que esas personas me imaginarían. Y todos esos seres a los que hacía vivir, naturalmente solo a mi manera, nunca podían saber lo que inventaba, y que después en mi mente borraba. No, la fiebre no la perdí, siempre estuve pendiente, mirando desde mi balcón, me hice dueño de cada situación, de cada persona que veía, me hacía dueño de sus fantasías, escudillaba en sus entrañas, y me perdía en aquella araña. Entraba en cada una o uno, inventaba una o uno, inventaba una vida imaginaria, les hacía vivir una historia, que luego perdía en mi memoria. En esa fiebre que perdía cada día, en esa extraña manera, en esa extraña manera, me inventaba, historias de vida que imaginaba, y que esas personas me imaginarían. Y todos esos seres a los que hacía vivir, naturalmente solo a mi manera, nunca podían saber lo que inventaba, y que después en mi mente borraba. Entraba en cada uno o una, inventaba una vida imaginaria, les hacía vivir una historia, que luego perdía en mi memoria. Entraba en cada uno o uno, inventaba una historia, que luego perdía en cada uno, inventaba una historia, que luego perdía en cada uno.